Música Vietton nace realmente del sueño de dos amigos en la universidad que quieren hacer cosas diferentes con el concreto, ellos son ingenieros entonces querían hacer cosas innovadoras con los materiales que ellos estaban como estudiando en ese momento. Vietton es una empresa dedicada a productos y proyectos, no solamente productos en concreto, concretos especiales. Nosotros utilizamos no el típico concreto normal que es el que se tuvo en construcción o en mobiliario urbano, sino son concretos que son de alta resistencia, menos poroso, autocompactantes, permeables, diferentes concretos especiales que los utilizamos en nuestros productos. Música Usamos el concreto como un material principal de la marca porque es un material muy versátil, pues versátil en aspecto y en estructura. Normalmente la gente lo ve como un material rígido, simple, que no se puede hacer muchas cosas, que tienen que tener formas muy rectas, muy cuadradas y muy macizas. Mientras que los concretos nosotros queremos difundir que este el concreto o los concretos especiales es un material poco convencional que se puede llegar a formas poco convencionales, a espesores que antes tú tenías 6 centímetros de espesor o 12 centímetros, nosotros podemos llegar a un centímetro. Entonces nosotros queremos mostrar que los concretos, los pigmentos, los aditivos, los suplementarios, pues todas las cosas que utilizamos llegamos a cosas innovadoras y diferentes, a formas diferentes, curvas que normalmente no se utilizaban antes en el concreto. Entonces queremos eso, cambiarle un poquito y difundir como en el mercado que el concreto puede llegar a hacer mucho más cosas y que no solamente está de moda porque viene siendo de moda hace unos años, sino que queremos posicionarlo a que sea un material vigente, vigente como lo que es la madera y el metal que tú siempre lo utilizas. El concreto lo utilizaban solamente como en construcción y empezó a entrar un poquito más, pero queremos eso, que entre y que se quede, no sea como de moda y listo, y que vean todas las propiedades que tiene el concreto. Para mí el concreto significa pasión, amor, amor por el diseño, por las propiedades que el concreto tiene, que gracias a este material en concreto, me deja expresar como diseñadora los productos que yo quiero diseñar y me los creo en la cabeza y me los sueño, como me ha ayudado a poder expresarme creativamente y mostrarle al mercado las diferentes ideas que podemos llegar. Para mí es amor y pasión, más que un material, más que sus propiedades, eso es el amor y la pasión que todo nuestro equipo, no solamente yo como diseñadora, sino nuestro equipo de producción, nuestros muchachos, los ingenieros, los socios, los proveedores, todos tenemos en torno a este material una pasión y un amor por sus cualidades y sus propiedades para hacer productos.